Para curar te he venido Pensando que no tendrías remedio te lo he traído Hacia aquel lugar de vuelta donde te duele mi vida Seguro esa mujer bronca ya también te rugiaría Hacia aquel lugar de vuelta donde te duele mi vida Y hagamos extensivo el aplauso aquí en el sonido JC sonido que se escuchó maravilloso Espero que de lado de ustedes también aquí perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video